Hola, bienvenidos como siempre a mi canal de YouTube donde vas a aprender y emprender full proyecto porque acá vas a aprender de todo, no nos dedicamos a una sola línea porque mi interés como tal es que aprendas a realizar una diversidad de proyectos. Hoy vamos a realizar el famoso mameluco, también le dicen pijama de bebé, que es la pijama completa que trae también para los piecitos. Así que espero que les guste, lo pueden hacer para hembra y para varón, lo que va a diferenciar es el tipo de tela con que lo haga. ¿Cómo obtener mis patrones? Debes escribir al correo que aparece en la parte de abajo, así que puedes recibirlo a tu correo si estás en Chile, en Argentina, en Perú, me he inscrito de Marruecos, de España, de Italia. Así que de cualquier parte del mundo que estés puedes obtener ya mis patrones. No dejes de seguirme en mi red social Instagram porque ahí también coloco mini videos para que aprendas proyectos un poco más pequeños y más fáciles de hacer. Así que bueno, espero que les guste, le dan like al video, se suscribe y nos vemos en un próximo. Para este modelo siempre me preguntan ¿cuánto de tela? Bueno, para este modelo vamos a usar medio metro de tela, preferiblemente algodón, porque saben que los bebés son muy delicados en la textura de las telas. Pero me encantó esta porque es como un terciopelo. Lástima que no puedan sentir la textura, pero es bastante suave y no suelta gamusa. Me encanta para bebé y es súper acorchadito para ellos porque necesitan tanto abrigo. Vamos a cortar la parte trasera al doblez, aunque si tienes para unirlo en la parte de atrás no hay ningún problema. La parte de adelante que también está al doblez y hay un pequeño desnivel acá, porque, bueno, más adelante se los voy a explicar por qué tiene este corte, que en el patrón también está. La parte del sesgo donde van a ir los botones, la manga y el rib que, como se los he dicho en otros tutoriales, me encanta para los puñitos, para esos toques finales en la ropa de bebé, se amolda perfecto. Y fíjense algo, yo fui a una tienda de tela y los apliques estaban carísimos. Entonces, bueno, podemos hacer nuestros propios apliques. Esto va a estar incluido en el patrón para que hagan su propio motivo, o sea, y lo decoren a... En este caso va a ser de osito, pero puedes hacer de conejo, cualquier motivo lo puedes hacer tú misma, solo con tela polar o con tela de fiel. Esta es la parte del zapatico, de la botica. Esta es la plantilla que yo lo corté doble, puedes cortar uno solo si tú quieres, y esta es la parte que va arriba del zapatico. Fíjate en la diferencia, es el mismo, pero este está decorado. Yo coloqué unos ojitos, pero si no tienes los ojitos, lo puedes hacer también con tela. Así que no te pierdas este paso a paso que va a estar maravilloso. Vamos a la confección. La tirita que cortamos de 5 centímetros, vamos a colocarla de esta manera, que va a ser por donde van a ir los botones. Hay personas que le colocan pelón con pega, si ustedes quieren lo hacen, pero no es necesario. Entonces, bueno, nos vamos derecho con derecho y lo vamos a fijar en la overlock. Acá, yo siempre corto la tirita un poquito antes, perdón, un poquito larga, para que me sobre y no me falte. Entonces, fíjense, ¿ve? Así, esta es la parte donde van a ir los botones. Vas a hacerlo en la parte de adelante y en la parte de atrás. Vamos a colocar el aplique en la parte de adelante, pero les voy a explicar más o menos cómo lo hice, porque también tenemos que hacer la parte de arriba del zapatito. Entonces, fíjense, ¿cómo lo vamos a hacer? Acá tienen la figurita, la está un poquito usada, y vamos a colocarlo así. ¿Ves? Yo le pongo un poquito de silicón acá para que no se me mueva, pero un poquitico, nada más. Y vamos a pasar un zigzag por todo el contorno para fijarlo. Después que fijé esta pieza, vamos a cortar, fíjense, yo lo corté de lona que tenía y lo coloco acá como hice el otro. Igual, coloco un puntico de silicón, no mucho. Es para que se fije y no se me ruede. Yo sé que es un poco, digamos, fastidioso hacer esto, pero estos detalles hacen la diferencia, chicas. Esto hace la diferencia y le da un costo y una delicadeza a tus prendas increíbles. Esas pequeñas cosas. Entonces, bueno, vamos a fijarlo con zigzag igual. Ahora vamos a hacer esto con un zigzag. Esto de verdad que totalmente diferente. Si tú haces una pieza y le haces estas decoraciones, es totalmente diferente. Me faltan los ojos. Lo puedes hacer también con tela negra, pero yo tenía, como hice unos títeres, tenía por allí unos ojos y bueno, aproveché. Y lo voy a fijar y se ve súper mejor así. Lo que hay que tener cuidado es a la hora de la lavada, pero como ustedes quieran, con tela o con ojitos así movibles. Entonces, bueno, ya nos falta, ahorita quitamos ese poco de silicón. Falta colocar las orejitas de una vez. Yo las corté sencillas. Si ustedes quieren, la cortan y la cosen, le pasan una overlock o fileteadora, como gusten. Y colocamos derecho con derecho. Yo las hice como es adorno, las hice así sencillas. Y las fijamos de una vez. Ahora vamos a centrar nuestro aplique en la parte delantera. Le coloqué un puntito de silicón en el centro para que no se me ruede. Y aparte de eso, debes colocar pelón o pelón con pega o tela POP. Porque quede más firme y la tela no se hagan ondas. Y más esta que estira muchísimo. Entonces, bueno, vamos a fijarlo con zigzag. Para complementar este cito, le coloqué un bello lazo para más decoración aún. Así que fíjense lo fácil que pueden hacer sus propios apliques. Bueno, vamos a terminar la confección de esta hermosa pijama de bebé. Unimos derecho con derecho, pieza delantera con pieza trasera. Y unimos en la parte de los hombros donde los dos son iguales. Esta es la parte donde el hombro es más alta. Ahí vamos a pasar una fileteadora o una overlock. Acá vamos a cortar del mismo que le colocamos en la entrepierna. Bueno, vamos a colocar un pedacito derecho con derecho de esta forma. Así me queda. Y esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Luego vamos a tomar el cuello y lo vamos a cerrar en ambos extremos. Puede ser con recta o con overlock. Y lo vamos a voltear. Vamos a fijar el cuello diferente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, luego de que volteemos el cuello, vamos a tomarlo de esta forma y vas a doblar aproximadamente un centímetro. Y vamos a fijar el cuello de esta manera. Fijado el cuello, ¿ves? Volteo y me queda de esta manera hasta terminar acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a fijar las mangas para poder cerrar. Entonces colocamos las mangas derecho con derecho, comenzando desde la sisa y vamos a fijar ambas mangas. Ajá, y ustedes se preguntarán, ¿cómo voy a colocar la otra manga si tengo una abertura? Bueno, lo vas a colocar, lo vas a presentar de esta manera, como que tuviese ya el botón. Voy a colocar un alfiler y así, ya colocado de esta manera, vamos a colocar, si quieres pasas una costura primero y colocamos la manga igualito, derecho con derecho. Después de fijada la manga, vamos a cerrar por ambos costados, obviamente. Colocamos la manga de esta manera y cerramos todo el costado. Ustedes le pueden agarrar un doblez a la manga y listo con su doble aguja, pero a mí me encanta terminarlos con puñitos. El puñito no es más que 5 centímetros y uno menos que el contorno de la manga. Pero también le puedes agarrar ruedos si no tienes ríos. Y vamos a coserlo para colocarlo. Como les dije, una pieza de 5 centímetros por uno menos el contorno de la manga. Y lo vamos a colocar de esta manera. Como les digo, no se enrollen, si no, le pasan doble aguja. Esto es un poquito incómodo, hay personas que lo fijan y después lo cosen, lo cierran. Pero así queda mejor terminado, me parece a mí, me gusta más. Listo, ya tenemos, vamos a apagar acá. Listo, ya tenemos la parte de la manga. Ahora vamos a colocar el zapatito. Para colocar el zapatito, voy a, ahorita quitamos todo este poco de hilo. Vamos a colocar las dos piezas, como le dije, yo saqué doble, pero puedes sacar una sola. Y vamos a centrarlo y lo vamos a fijar por todo el contorno. Ya cerramos, así vas a hacer la otra también. Ahora vamos a agarrar otra vez nuestra pijama y vamos a unir esta pieza central. Esta es la parte de la entrepierna. Vamos a hacer que la parte de adelante caiga en la parte de atrás a la hora de la botonadura. Y lo vamos a fijar, si quiere pasas una recta primero. Y vamos a colocar esta abertura con esta abertura sin pisar las orejitas. Entonces, vamos a cerrar acá primero. unimos la parte donde van los botones y ya realizada la parte de pies, vamos a unir ambas piezas. Vamos a colocar donde comienza la unión a la costura del zapatico, por decirlo de alguna manera. Si ustedes quieren, pueden bastear antes y se los recomiendo para que se les haga más fácil. Y acá debe ser costura con costura. Y así, cuidado con la orejita, costura con costura. Y así van a hacerlo por todo el contorno con mucho cuidado. Basten primero, chicas, si no se sienten seguras. Vamos a unir. Y les debe cuadrar derechito toda la parte del pie. Y bueno, así hacemos el otro lado y les puedo decir que ya está listo la parte del zapatico y obviamente todo. Mira cómo queda. Ya lo que nos falta es, voy a voltearlo para presentárselo y colocarle, explicarle cómo van los de los botones. Ya nuestra pijama de bebé está lista. Recuerden que lo pueden hacer de hembra o de varón, lo que va a diferenciar el tipo de tela, o sea, el estampado o el color con que lo hagas. Falta el broche. Sería un broche en el centro y uno a 4 o 3 centímetros del final. Es decir, 3 broches más el broche que va acá, que sería el cuarto broche. Hay un tutorial de un body de Mickey que yo hice unos broches a mano. O también puedes llevarlos a las mercerías para que se lo coloquen con un aparato que ellos tienen para colocar broches. Falta algo que está en ese tutorial que es el gorro. Vamos a hacer el gorrito y lo vamos a realizar de esta manera. Vamos a cortar dos piezas, está en el patrón y vamos a hacer un corte. Yo lo hice, este es tela polar, puede ser fieltro. Esto también va a estar en tu patrón. Puedes hacer unos cachitos, yo también hice uno con cachito y lo vas a arruchar a mano. Lo vas a arruchar un poquito y lo vamos a hacer de este modo. Lo fijas primero, obviamente son dos porque estamos haciendo un osito. Lo fijas y colocamos derecho con derecho y vamos a cerrar todo el contorno. Cerrado el gorro, se ve un poco extraño porque esta tela es bastante elástica, entonces a la hora de colocar las orejitas se deforma un poquito pero que al voltear no va a quedar ningún problema. Tomo mi tela de rip y la cierro. Ya esto también la medida está en el patrón. Y vamos a colocarlo de esta manera como hacemos los cuellitos, buscando que uno de los extremos, ok, uno de los extremos me quede en la costura para que se vea todo bonito y todo limpiecito y con un excelente acabado. Que te digan, ¿eso lo hiciste tú? Pues sí. Eso es lo importante, esos pequeños detalles. Y así queda nuestro gorrito. Lo vamos a voltear y les digo que ya está lista esta belleza. Le puedes colocar un lacito también del lado que tú quieras aquí para seguir dándole ese toque que va a personalizar tu diseño y los va a ser único. Así que bueno, espero que les guste. Recuerden que pueden hacer las manoplas que está en otro patrón que es el de conjunto, el de pijamita de bebé. También está el de body. Así que bueno, espero que les guste esta onda de la ropa de bebé que se puede hacer con retazo y se vende muchísimo. Así que bueno, nos vemos en otro tutorial, chicas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.